Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito Miguelito. Mira, antes de nada felicitar a todos los nuevos suscriptores que se han suscrito al canal en muy poco tiempo, ¿vale? Bueno, pues mira, hoy vamos a hacer una sopa de estas de lujo, de lujo pero de lujo, una sopa marinera a tope, porque esta sopa es de aquí, de la costa marinera, muy pegadita a la playa. Como nos gusta a nosotros. Bueno, mira, es una sopa de limón con almejas, así tal como suena. Entonces vamos a necesitar medio kilo de almejas, que ahora las vamos a depurar, ya las hemos enjuagado, yo ya las he enjuagado, ¿veis? Están todavía muy bonitas porque las he enjuagado, suena como chino, es porque están buenas. Entonces, curruquillo, curruco, esto es un curruco, un curruco pequeñito. Bueno, pues mirad, ahora las vamos a cubrir de agua con sal y un chorrito de vinagre para que nos vaya escupiendo la posible arena que puedan tener. Estos son unos medillones que yo tengo para hacerlo ahora al vapor, que como sabéis, le de eso un dedito de agua, un poquito de vino blanco y lo pongo a hervir. El culito, un dedito de agua a la cazuela, el chorrito de eso, medio limoncillo estruado, lo ponemos a hervir y le sacamos todo el jugo de esto que nos vamos a utilizar un poquito también. No todo, pero un poquito vamos a utilizar. Pues entonces, vamos a ver, medio kilo a la media, mellones, aceito de vino virgen esto, un culito medio vasito de vino, sal. Con esto aquí tengo espinitas de pescado, espinas de pescado, ¿vale? Vamos a hacer un caldito de pescado nuestro, cacero, nada de comprar de bote. Pues entonces aquí tengo dos espinitas de pescado, un puerrito, media cebolla, limones que vamos a utilizar y aquí tenemos cuatro de pan, que irían dos por plato, un poquito de azafrán en hebra, unos dientes de ajo y un poquito de perejil. Pero es que receta más sencilla y más buena, porque está buenísima, ya me lo diréis cuando la hagáis. Lo primero que vamos a hacer, antes de empezar todo, es, como he dicho, cocer los mejillones y en una ollita vamos a limpiar puerro, vamos a poner las espinitas de pescado y una cebollita. Y lo vamos a poner con un litro y medio aproximadamente de agua a que hierva. Bueno, las almeas, cubierta de agua. Uno, dos y tres puñaditos de sal. Y chorrito de vinagre. Ahí está. Esto va a hacer que la chica saque la lengua ahí como vamos. Y se quede limpia. Movemos un poquito. Ahí está. Y esto lo dejamos aquí mientras que preparamos el caldito y todo lo demás. Ya tenemos aquí el caldito puesto con las espinas de pescado, la media cebolla partida y el puerrito. Aquí tenemos los mejillones. Le volcamos el medio vasito de vino blanco. Le volcamos otro medio vasito de agua. Destruamos medio limón. Como la canción. Un limón, medio limón. Ahí está. Medio limón estruado. Perdóname, pero es que yo me vengo. A mí no me hace falta nada para venir más arriba. Ahí. Lo metemos aquí. Ahí está. Lo ponemos a fuego medio alto. Y lo tapamos. Y como he enseñado. Cuando empiece a ver vapor, habrá tapadera. Se mueve con una palita de madera. Se vuelve a hacer a la segunda vez que se quiera. Hasta aquí otra vez. El vapor lo paramos que ya está en eso. Mirad, a ver, el caldito ya ha empezado a hervir. El caldito de pescado lo vais desespumando tranquilamente. ¿Vale? Lo desespumáis. Y lo seguiré dando que hierva un poquito. Aunque esté hirviendo media horita o aproximadamente un poquito más. Tenemos ahí un pedazo de caldo que no me ha marcado de luz. ¿Vale? Va a ir desespumando. Conforme vayáis viendo que va saliendo espumita, va a ir desespumando. Bueno, mirad. ¿Veis cómo han salido los medillones de luz? Pues entonces ahora, el caldito que tenemos aquí, vamos a mojar el limoncito para mantenerlo. Ahí. Deshamos un poquito de caldito con el mismo limón. Y mantenemos los medillones hasta su consumo. Yo voy a utilizar los más bonitos, está claro, para la sopa. ¿Vale? Los demás. Y ahora este caldito, pues lo vamos a colar. No le vamos a todo, pero un poquito, para que le demos un poquito de sabor a nuestra sopa, sí. Mirad qué espectáculo. De medillones, como salen ahí de bueno. ¡Guau! ¡Qué vigería! Bueno, pues vamos a empezar a preparar ya nuestra sopa en condiciones. Mirad. Vamos a asar. Lo primero, una hebrita de azafrán. Ahí. Eso por ahí. Le vamos a asar un poquito de perejil picado. Vamos a asarlo bien, en condiciones. Ahí. Le vamos a arrollar un par de dientes de aho, o tres. El gusto de cada uno. ¿Veis? Arrolladito. Ahí. Ahí. Y ahí. Este para adentro. Y este también. Ahí está. Ya tenemos ahí preparado también el caldo del pescado y el caldo de los medillones. Ahí está. ¿Veis? Eso. Ahí. Ahora vamos a ir cogiendo nuestras armejas. Así. A puñaditos. Y vamos dejándola aquí al lado para que no se puede tirar así el caldo porque si no, como eche alguna abierta, se le vuelve a meter la arena adentro. Y así, se nos queda la armea abajo. O sea, pues se nos queda la armea, no. Mejor dicho. Se nos queda la arena abajo. La posible arena que haya podido soltar, se nos quedará abajo. ¿Veis? Voy a quitar un poquito el agua para que la veáis. Para que veáis toda la arena que ha soltado. Mira. Mira. ¿Veis? ¿Veis? O casi media cuchara de arena. Que lo íbamos a cargar. Bueno. Ahora. Vamos. A borcarle el caldito de pescado. Ahí. Aproximadamente. Según lo que vayamos a hacer. Yo voy a hacer como cuatro platos. Pues casi el litro y medio. Se va a llevar. Le vamos a asar. Caldo de meillo ya colado. Un chorrito también. Ahí está. Le vamos a asar. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Ahí está. Y. Esto al gusto. Yo le voy a dar dos limones truados. Este es el jugo de dos limones truados. Ahí está. Y esto lo vamos a poner a hervir hasta que se nos abra el arme. Así de sencillo. Como habéis visto no la he probado de sal ni de sal sal. O sea ni de sal sal ni la he probado. Claro. Está lógico. Porque el caldo del meillo ya lleva su poquito de sal. Ya está saladito. De todas maneras. Antes de que termine terminarla. Pues la probamos de sal. Que no. Pues se lastifica y punto. No pasa nada. Mira. Mira que colorcito va cogiendo conforme se va calentando. Que rica. Dios mío. Ahora mira lo que vamos a hacer. A cada comensal lleva dos rebanaditas de pan. Que le ha pasado por el. ¿Veis que está tostadito? Bueno. Pues ahora. Cogemos un ajito. Esto va a potenciarnos el sabor de la sopa y de todo. La ponemos aquí. Así. Cogemos otra. Ahí está. Y taladí que te vi. Mira que se ha chupado que hacía la untera. Ahí está. Es ahora cuando se empape con la sopita de limón. ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Qué virguería! Bueno. Pues mirad. Acabo de apagarla. Y ya está. Totalmente listo. Ya está toda la... ¡Ay! ¡Qué bueno Miguelito! Con la armita abierta. Vamos a presentar esto. Dios mío. Vamos a presentar esto. Miguelito por favor. Miguelito por favor. ¡Oh! Vamos a darle ahí el cardito al pan. ¡Madre mía! Pues salme. ¡Jeje! Esto es para aplaudirle, para asillarle, para cantarle y para todo. Esto es una virguería que la vamos a terminar de rematar ahora mismo. Está movido el kiosco, ¿no? Es que está movido el kiosco porque nada da miedo de ver esta clase de sopa, niño. Nada da miedo de ver esta clase de sopa. La pizza. ¡Buah! Decidme algo, por favor. ¡Qué bueno eres, Miguelito! ¡Qué bueno eres yo! ¡Mirad! Yo no sé qué deciros. Esto está tremendamente bueno. Un espectáculo de sopa. Cuando la hagáis, me lo vais a decir. El que le guste el limón va a flipar. En colores. Eso es un poquito más. De cardito aquí. ¡Ay! ¡Buah! ¡Qué alegría, niño! Bueno. Ahí tenéis. ¡Oye! 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 ¡Oye que sopa! ¡Oye que sopa, Miguelito! ¡Oye que sopa! ¡Oye que sopa! Es que me vengo arriba, por favor. Perdonadme, pero me vengo arriba. Como siempre os digo, espero que os haya gustado, que la hagáis, que me vayáis comentando. Esta receta marinera bonita, donde la haya. Y buenísima, donde la haya. Yo creo que le mola otro medillón ahí en medio. De hecho, bueno, aquí, ¿no? Aquí. ¡Wow! ¡Miguelito! ¡Jo! Espero que os haya gustado, que la hagáis, que me vayáis comentando. Y hasta otra. ¡Adiós! ¡Qué buena la sopa de limón con armea, Miguelito! ¡Qué lindo, qué buena, qué buena!